Hola, este va a ser un video corto, muchos usan Brave como navegador principal ya sea por su privacidad o por sus funciones exclusivas, pero puede que alguien requiera de que este no consuma tantos recursos, por lo que hoy vamos a ver como optimizar Brave para computadores limitados, como siempre vale aclarar que cada paso se puede saltar sin problemas y que este tutorial no sea hecho con un profesional por lo que se recomienda discreción. Como podemos notar, Brave funciona a partir de 200 MB de memoria RAM, lo cual es bajo en comparación a Chrome, pero puede bajar todavía más. Para empezar, minimalizamos la página de inicio de Brave quitando el fondo de pantalla, las estadísticas, el speed dial, el reloj y las tarjetas en caso de no requerirlas. En configuración, cambiamos las opciones de inicio y nueva pestaña, para solo abrir el navegador con la página de inicio. En la barra de herramientas, desactivamos los botones que no utilicemos, como los marcadores, el panel lateral, las sugerencias, la crypto wallet y el botón de BAT, así como entre otras. Desactivamos los escudos de Brave en caso de no requerirlos. Así como también, desactivamos las recompensas de Brave en caso de tampoco requerirlas. Desactivamos la sincronización o la minimizamos para que sea baja. Y por último, desactivamos la aceleración por hardware y la ejecución en segundo plano. Y finalmente reiniciamos. Como se puede ver, el navegador aún consume a partir de los 160 MB, pero se irán bajando con el tiempo, por lo que hay que tener paciencia y esperar a que esto pase. Por el momento eso sería todo. ¿Te ha funcionado este tutorial? Coméntalo aquí abajo. Puedes apoyarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejar el pulgar arriba y un jugo de naranja. En fin, adiós. ¡Suscríbete al canal!